Y las autoridades del departamento de Arauca investigan y buscan identificar a un hombre que al parecer abuso sexualmente a una menor de edad en el municipio de Arauquita. La menor y sus familiares instauraron la respectiva denuncia. La Policía Nacional realiza la respectiva investigación de un supuesto caso de abuso sexual en el municipio de Arauquita contra una menor de edad en la madrugada del pasado domingo. La menor y sus familiares instauraron la respectiva denuncia. El día domingo 4 se acerca una ciudadana venezolana con su hija que en horas de la madrugada presuntamente fue abusada en un barrio de Arauquita. Dice la menor que ella venía sola de una fiesta y va hacia su casa y como dos casas antes de llegar a la vivienda de ella, una persona la aborda y empieza a interactuar con ella. Ella de alguna manera atiende a lo que la persona, el hombre le habla y de un momento a otro este sujeto la lleva contra una pared y indica que la menor que es accedida por este tipo. El comandante encargado de la Policía Nacional en Arauca, Coronel Nelson Arevalo, manifestó que la menor dio unas características del hombre. Da unas características de una persona alta, morena. Al día siguiente, 7 de la mañana, la SIJIN, nuestra seccional de investigación criminal, recibe la denuncia y se sigue la ruta de atención. Se informa al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se informa a Personería Municipal y de igual manera se envía para valoración a Medicina Legal. Estamos atentos y prestos a que salgan los exámenes de Medicina Legal para continuar el proceso investigativo que le corresponde a la Policía Nacional con sus unidades de investigación. El alto oficial aseguró que la menor abusada sexualmente en Arauquita es de nacionalidad venezolana. Sí, efectivamente es una niña de ciudadanía, de ciudadana venezolana que vive en Arauquita. Las autoridades al recibir la respectiva denuncia por abuso sexual se inicia con la ruta de atención al menor. Seguir una ruta de atención que tenemos para niños, niñas y adolescentes, se informa a Personería Municipal, se informa al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que si hay que hacer restitución de derechos, se haga efectivamente por intermedio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Policía Nacional sigue el proceso investigativo a través del grupo Infancia y Adolescencia, su policía judicial, que lleva a adelantar este proceso para lograr identificar la persona que cometió el delito y poderla llevar ante los jueces de la República. En el departamento de Arauca se presentan más o menos unos siete casos a la semana. Tenemos un índice siempre alto, se nos están presentando cerca de seis a siete casos que son denunciados semanalmente. Con Fiscalía hacemos un seguimiento semanal, todos los viernes nos reunimos con el director seccional de Fiscalías, con CTI, Policía, con el ánimo de llevar adelante las investigaciones y poder capturar a estas personas que están cometiendo este tipo de delitos contra nuestros menores en el departamento. Según las autoridades del municipio de Arauquita, la menor solo da características del hombre que abusó sexualmente. Ella da solo unas características, como les decía anteriormente, de un sujeto de test morena, alto, nada más son las características que la niña indica. La Policía Nacional emprende la ruta de atención, igual que si fuera un menor de edad de nacionalidad colombiana. Es igual, estamos hablando de un menor de edad y nosotros como policía, como entidades del Estado, estamos en nuestro deber de garantizarle los derechos a niños, niñas y adolescentes, no importa su nacionalidad. Las autoridades siguen con las investigaciones para poder identificar al hombre que al parecer abusó sexualmente de una menor de edad el fin de semana que regresaba de una fiesta en el municipio de Arauquita. La Policía Nacional